China comenzó a ocupar espacios en Latinoamérica, con particular incidencia en la República Argentina. Los podemos ver en las posibles compras de armamento chino, como también la inversión o inclusive la aceptación en el grupo Brits últimamente. Dicha situación amerita una consideración precisa en cuanto a los escenarios futuros posibles atento a su significado geopolítico y al efecto que puede conllevar en el posicionamiento regional e internacional argentino. En el video de hoy vamos a ver cómo China apuesta en Argentina y más que nada en la Antártida a través de una posible base naval en Tierra del Fuego. Pero antes de empezar el video te invito a suscribirte al canal como también a unirte al Discord Club de la Geopolítica donde vamos a estar hablando sobre estos temas tan interesantes. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, abrió las puertas para que China, a cargo de Xi Jinping, construya en Río Grande un puerto que puede transformarse en una base militar con proyección en Antártida, lo que representaría en una injerencia a los intereses soberanos de la Argentina. La injerencia del poder político en el expediente judicial en el que están en juego más de 300 millones de dólares fue a pedido del embajador de la República Popular China en Argentina, llamado Zhou Xiaolid. Detrás de la exigencia hubo una promesa de inversiones millonarias de ese país en Tierra del Fuego. El gobernador dijo que tienen varios desafíos y oportunidades de crecimiento gracias a su posicionamiento estratégico, en clara referencia a la ubicación geográfica referida a la Antártida, ya que son la puerta y el potencial de sus recursos naturales también tienen que ser acompañados con grandes obras y ese es nuestro punto de encuentro, dijo Melella. La aclaración del gobernador del frente de todos, que dijo somos la puerta de entrada a la Antártida, fue interpretada como un acuerdo en ciernes para la participación en la construcción de un puerto que puede ser utilizado como base naval con proyección al continente blanco. Este ya fue un tema advertido ante funcionarios nacionales por la embajada de Estados Unidos en la Argentina. La preocupación del país de América del Norte por los intereses del régimen Xi Jinping en la Argentina puede potenciarse si capitales de la República Popular China hicieran y operen un puerto con una obsesión en desembarcar en Antártida a través de Tierra del Fuego, ya que es un enclave estratégico. El Canal Bigel es un paso marítimo entre Argentina y Chile donde se conectan los océanos Pacífico y Atlántico. En una visión parecida expresó el periodista de investigación fueguino Armando Cabral. El tema de tener el puerto en Río Grande significaría poder realizar las operaciones antárticas durante todo el verano, ya que así se puede abastecer Río Grande. Puede abrir una gran puerta todo lo que tiene que ver con el económico en la Antártida, todo lo que se puede hacer allá más allá de lo científico y la intervención de capitales chinos o rusos en el puerto por un tema de soberanía nos complica y nos hace ruido porque permanentemente se habla sobre la soberanía en un lugar como este particularmente donde Malvinas está a 600 kilómetros de este lugar y la Antártida que es estratégicamente para nosotros hiper importante porque forma parte de nuestra provincia, dijo el periodista. Aún así la influencia china en la República Argentina no se queda ahí ya que también por ejemplo tenemos el caso ya de la base espacial china Neuquén entre comillas porque hay muchas personas que dicen que esto lo utilizan de forma militar aunque se niega permanentemente. La CLTC es una agencia que depende del departamento general de armamento y de la comisión central militar del ejército chino. Este es el principal motor de las dudas que occidente que entiende que China expande su influencia para toda América Latina desde Neuquén. Desde la CONAE niegan esto y aseguran que el uso es simplemente científico. Por ejemplo la base espacial china Neuquén tiene una antena de 16 pisos. En otras palabras solo las autoridades chinas y las de CONAE conocen el verdadero uso de esta antena de 16 pisos de la que los expertos aseguran que se puede realizar espionaje militar. Desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales negaron esto y reafirmaron que su utilización está solamente vinculada a cuestiones científicas y que no va a pasar de eso. El acuerdo firmado con China que ya pasó hace una década establece que la Argentina solamente dispone del 10 por ciento del tiempo operativo de la antena para realizar actividades de investigación científica nacionales y de cooperación regional como internacional. Otra de las maneras para influir en el país es por ejemplo el acceso a la Argentina al grupo de países BRICS. Durante un encuentro con el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que Argentina cuenta con el aval de ese país para su incorporación al grupo de países BRICS. También tenemos el caso de por ejemplo el candidato a ser el futuro casa de la fuerza de Argentina, donde también el protagonista es chino, el cual sigue siendo el candidato más firme a convertirse en el futuro casa. En un reciente informe brindado por la Jefatura de Gabinete de Ministros ante la Cámara de Disputados de la Nación Argentina, se brindaron detalles sobre los requerimientos establecidos por la Fuerza Aérea Argentina y los modelos estudiados. Según la información presentada por el Ministerio de Defensa argentino, la oferta presentada sobre el sistema de armas JF-17 cumple con toda la totalidad de los requisitos establecidos por la Fuerza Aérea Argentina, que incluyen por ejemplo la transferencia de tecnología a empresas nacionales, repuestos, simuladores, instrucción para el personal, motores de recambio, asiento de yector de origen chino, misiles a aire-aire de corto y mediano alcance, compatibilidad con un 90% con los JF-17 Block III, que está fabricando Pakistán para su propia Fuerza Aérea y todo el material está libre de restricciones. Claramente, el gobierno argentino no tiene una mirada coherente de lo que es la política exterior. En las relaciones con Estados Unidos siempre son más proamericanos a partir de los últimos viajes y negocios, ya que no hay coherencia. Alberto Fernández tuvo una visión geopolítica de aliarse con Rusia, que empezó ya por ejemplo durante la pandemia, con la Spurnik, también con Irán y con China, pero no hubo proyectos firmados finalmente con esos tres países, por lo que todo lo que estuvimos hablando claramente no sabemos si se va a llevar a cabo. Lo que sí se sabe es que China quiere entrar a la Antártida y su mejor manera de hacerlo es a través de la Argentina, ya que es un país que necesita de inversiones, como también es un país que está sufriendo una gran crisis, por lo que cualquier inversión en el país viene bien. Y bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar enterados de cuando subo un vídeo nuevo. Me gustaría mandarle un saludo a los miembros del canal que son Roberto, PangoBango, Lucas y Osvaldo. Así que sin más nada que decirles espero que estén bien y nos vemos en un próximo vídeo.